35 cosas de la vida del tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, sus amantes y cómo creó Televisa. Emilio Azcárraga Milmo, apodado el tigre, llegó a ser el hombre más rico de México y Latinoamérica, y el empresario más poderoso de su país. Pero ello probablemente no se habría hecho realidad si su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, no hubiera comenzado a edificar un imperio de medios, lucrándose al principio como contrabandista de oro hacia Estados Unidos. Azcárraga Milmo fundó Televisa a partir de la televisora TSM, creada por su padre, y llegó a ser el empresario con mayor poder político en la historia del país, gracias a sus relaciones con el Partido Revolucionario Institucional y a la conversión de la política en una actividad fundamentalmente mediática. Como detentador de un monopolio televisivo por varias décadas, el tigre Azcárraga fue el forjador de la opinión pública mexicana y de las conductas y modelos culturales seguidos por las clases populares. Vamos a dedicar este vídeo a la vida de Emilio Azcárraga Milmo, comenzando con la de su padre, cómo se convirtió en el magnate más temido y adulado de México, y a diversos aspectos de su personalidad, incluyendo sus varias relaciones amorosas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Emilio Azcárraga Vidaurreta observó el funcionamiento de las empresas estadounidenses desde su juventud. Antes de contar la historia de Emilio Azcárraga Milmo, hay que relatar primero la de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador del imperio que heredó y transformó el hijo. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas, en el seno de una familia de ascendencia vasca, formada por Mariano Azcárraga y Emilia Vidaurreta. El padre de Azcárraga Vidaurreta era oficial de aduanas, por lo que la familia residió en varias ciudades fronterizas, y el hijo cursó estudios en Texas, en San Antonio y Austin. En Estados Unidos, Azcárraga Vidaurreta adoptó la costumbre de observar el funcionamiento de las empresas estadounidenses, buscando oportunidades para replicar inversiones, tecnologías y prácticas comerciales en México y América Latina. 2. El primer negocio de Emilio Azcárraga Vidaurreta se sirvió de una de las pocas leyes infalibles de la economía. Se afirma que la economía es una ciencia de conceptos relativos, sin leyes absolutas, con unas pocas excepciones, siendo una de las más conocidas que una moneda desaparece cuando su valor intrínseco supera su valor monetario. Es decir, si una moneda de oro vale más como metal que como medio de poder de compra, desaparece del mercado porque es mejor fundirla y vender el material. Ese fue el primer negocio del perspicaz Emilio Azcárraga Vidaurreta cuando el valor intrínseco de las monedas de oro mexicanas superó su valor nominal y se prohibió su salida de México. Emilio, junto con sus hermanos Rogerio y Gastón, comenzó a comprarlo a buen precio el circulante mexicano de oro para venderlo de contrabando en Estados Unidos con excelentes ganancias. 3. Azcárraga Vidaurreta fundó su primera emisora de radio en el año de 1930. En su búsqueda de oro barato, Emilio Azcárraga Vidaurreta viajó hasta Yucatán y en 1917 pudo fundar en Monterrey, Nuevo León, una agencia de venta de vehículos Ford con sucursales en otras ciudades. En 1923 compró una franquicia de discos y fonógrafos, Victor Talking Machine, que se fusionó con RCA en 1927. El empresario no solo vendía los discos de moda y los aparatos para reproducirlos en sus tiendas México Music Co., sino que se ocupaba de cazar talentos para RCA. En 1924 se casó con Laura Milmo Hickman, nieta del banquero Patrick Milmo Otwov, y emparentada con la élite política y económica regiomontana. El 19 de marzo de 1930 inauguró en Monterrey la XEWAM, su primera radioemisora, autonombrada La Voz de América Latina desde México. La emisora produjo una sinergia con sus negocios disqueros. La estación de radio ponía los discos que vendía en sus tiendas. Número 4. En principio, Azcárraga Vidaurreta apoyó a Adolfo Hitler. Durante los años 1930, mucha más gente simpatizó con Hitler, de la que después estuvo dispuesta a reconocerlo. Según un libro de Juan Alberto Zedillo, Azcárraga Vidaurreta no solo respaldó al líder alemán en los noticieros de XEW, sino que utilizó sus instalaciones para enviar información en clave a Alemania. Esta práctica terminó por exigencia de Estados Unidos, que amenazó con sanciones a la empresa radial y al propietario. En 1938 compró la XCQ, comenzando otra cadena radial, esta con el apoyo de la CBS. Azcárraga Vidaurreta respaldó en sus comienzos a cantantes y compositores mexicanos, en sus emisoras y en la producción de sus discos, incluyendo a figuras como Agustín Lara, Pedro Vargas, Toña La Negra, Alfonso Ortiz Tirado y Pedro Infante. Número 5. Azcárraga Vidaurreta fue el promotor de las radionovelas en México. En 1938, Azcárraga Vidaurreta comenzó a comprar emisoras para formar su cadena azul y la industria radial inició una época de oro que se extendería hasta los años 1950. Igualmente, creó los estudios cinematográficos Churubusco y abrió una cadena de salas de exhibición. Las radionovelas adquirieron una gran popularidad en Cuba, principalmente como entretenimiento de los trabajadores de las tabacaleras. Azcárraga Vidaurreta emitió en México la radionovela cubana El Derecho de Nacer, que tuvo un éxito arrollador en toda Latinoamérica, y el empresario de medios reforzó esta línea de negocios con producciones nacionales. Cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, las estaciones radiales de Azcárraga Vidaurreta fueron los principales altavoces de la hora nacional y de las celebraciones patrias como El Grito. 6. Azcárraga Vidaurreta inauguró su primera estación de televisión en 1951. Azcárraga Vidaurreta tomó su primer contacto con la televisión en la Feria Mundial de Nueva York de 1939, pero la guerra estalló y tuvo que postergar su proyecto de llevarla a México. En 1941 se convirtió en el primer presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión, y en 1946, finalizada la guerra, comenzó la competencia entre los empresarios mexicanos para obtener las primeras concesiones de televisión. El primer beneficiado en 1949 fue Rómulo O'Farril, testaferro del presidente Miguel Alemán Valdés y yerno del expresidente Manuel Ávila Camacho. Azcárraga Vidaurreta consiguió su concesión un año después, pero su experiencia con la radio era una fortaleza que la competencia no tenía. Su planta de televisión, XCW Canal 2, comenzó a emitir en 1951, en vivo y en blanco y negro, principalmente con programas de variedades, comedias y teleteatro. Número 7. Desde los años 1950 comenzó el elitismo racial en la tenerovela mexicana. En 1955, el Canal 2 se fusionó con el Canal 4 de O'Farril y el Canal 5 de Guillermo González Camarena, para fundar Telesistema Mexicano, o TSM, siendo designado Azcárraga Vidaurreta su primer presidente, y el empresario instaló transmisores y repetidoras para llevar la señal a los estados del Bajío. Las tenerovelas, herederas de las radionovelas y a menudo adaptaciones de estas, se convirtieron en el principal producto comercial de TSM. Desde ese momento empezó a arraigar el elitismo racial en la tenerovela mexicana, casi siempre con heroínas pobres, pero de piel blanca, enamoradas de galanes blancos y ricos. La trama se iba adaptando según la popularidad de la producción y salían productos de baja calidad, pero la constancia empezó a ganarle la batalla a la calidad. Número 8. La tenerovela se convirtió en una actividad industrial con el apuntador electrónico y la máquina de videotape. En 1958, TSM adquirió la primera máquina de videotape de la televisión mexicana, lo que hizo posible la grabación y edición de producciones para exportación. En 1951 había aparecido el apuntador electrónico, que permitió que las caras bonitas con poco talento interpretativo, innato, hicieran actuaciones aceptables. Estos dos avances tecnológicos convirtieron a las tenerovelas mexicanas en una actividad industrial en la que la baja calidad era compensada con cantidad, asegurando buenas ganancias. Número 9. Azcárraga Vidaurreta desarrolló una simbiosis con el Partido Revolucionario Institucional. Desde su época de la radio, Emilio Azcárraga Vidaurreta había sido un hombre muy hábil relacionándose con el poder político, y en 1962 fundó Teleprogramas Acapulco como empresa subsidiaria de TSM, dándole la dirección a Miguel Alemán Jr., hijo de Miguel Alemán Valdés, expresidente de la República y poderoso priista. TSM apoyaba a los presidentes del PRI desde que eran candidatos presidenciales, y estos no eran ingratos cuando llegaban al poder. En plena época del nacionalismo revolucionario, Azcárraga Vidaurreta hizo un guiño a la tenerovela histórica, con producciones como Sor Juana Inés de la Cruz, Maximiliano y Carlota, La Tormenta, Los Caudillos, La Constitución y El Carruaje. Número 10. Azcárraga Vidaurreta fundó la Organización de Televisión Iberoamericana un año antes de morir. Siempre otorgando la primera prioridad al mercado hispanoparlante, especialmente el latinoamericano, Azcárraga Vidaurreta incursionó en el mercado estadounidense, comenzando por Texas y Los Ángeles, hasta conformar la Spanish International Network, después Univision. En 1971 fue el artífice de la fundación de la Organización de Televisión Iberoamericana, Oti, que operaba como una especie de monopolio, consiguiendo ventajas para sus televisoras privadas miembros. Emilio Azcárraga Vidaurreta murió en Houston, Texas, de un ataque cardíaco el 23 de septiembre del año 1972. A los 77 años, para ese momento su hijo Emilio Azcárraga Milmo estaba ansioso por tomar el mando supremo del imperio de medios e imprimirle su sello personal. 11. Emilio Azcárraga Milmo abandonó la secundaria y fue vendedor de la enciclopedia británica. Emilio Azcárraga Milmo nació en San Antonio, Texas, el 6 de septiembre de 1930, como único hijo varón de Emilio Azcárraga Vidaurreta y Laura Milmo Hickman. Hizo su educación primaria en Ciudad de México y la secundaria en la Culver Academy de Indiana, Estados Unidos. Sin embargo, a los 17 años abandonó la academia, para gran disgusto de su padre, y se puso a trabajar por su cuenta vendiendo la enciclopedia británica en el Distrito Federal. Después entró a trabajar en las empresas de medios de su padre, con quien tenía relaciones difíciles, viviendo como un playboy, cuya única cualidad era ser el hijo del principal magnate mexicano de la televisión. En enero de 1952, se casó con María Regina Shondop, fallecida tras ocho meses de matrimonio, por complicaciones en el parto. Número 12. Construyó el Estadio Azteca. TSM fue fundada en 1955 con un capital de 10.000 acciones, de las cuales 4.000 eran de Azcárraga Vidaurreta, y el junior Azcárraga Milmo recibió 500. En marzo de 1958, Azcárraga Milmo se casó en París con Pamela de Sormont, con quien tuvo tres hijas y de quien se separó en 1965, para contraer matrimonio con Nadine Yan, madre de su único hijo varón, Emilio Azcárraga Yan. En 1962, siendo dueño del Club América, comenzó la construcción del Estadio Azteca, cuyos costos fueron mayores que los presupuestados, y tuvo que recurrir a su padre, quien lo apoyó financieramente, aunque advirtiéndole que estaba invirtiendo en un elefante blanco. Sin embargo, el estadio sería una inversión muy rentable. 13. Fue pionero en la producción de tenelovelas por cuenta de los canales En vida de su padre, Emilio Azcárraga Milmo lo convenció de que TSM produjera sus propios programas para vendarlos a los anunciantes, rompiendo con la costumbre de que eran estos o sus agencias de publicidad quienes los financiaban, pagando a las televisoras por sus servicios de producción y emisión. Fue así como Televisentro, de TSM, se convirtió en la principal referencia mundial de la televisión en español, con 17 estudios en los que se grababan unas 20 tenelovelas anualmente, con intérpretes de varios países de Latinoamérica y España. En 1965, Estados Unidos puso en servicio el Intelstat 1, apodado Pájaro Madrugador, primer satélite comercial de telecomunicaciones. Y Azcárraga Milmo fue pionero en su utilización para transmisiones en México, aunque no pudo convencer al presidente Gustavo Díaz Ordaz de que el gobierno mexicano lanzara uno. Número 14. Un accidente de equitación probablemente le salvó la vida. El 12 de noviembre del año 1965, un avión privado se precipitó sobre el lago de Texcoco, muriendo Fernando Díez Barroso, cuñado de Azcárraga Milmo, quien viajaba a Acapulco a una reunión de negocios. Estaba previsto que el asistente a esa junta fuera Azcárraga Milmo, pero este se había caído de un caballo y el accidente lo tenía inmovilizado. Díez Barroso era el favorito de Emilio Azcárraga Vidaurreta para sucederle al frente de los negocios, por encima de su propio hijo. Durante los sucesos estudiantiles de 1968, que terminaron en la masacre de Tlatelolco, el presidente Díaz Ordaz le pidió a Azcárraga Milmo, a quien había nombrado consejero en radio y televisión en 1967, con un sueldo anual de un centenario de oro, que controlara de cerca la información emitida por TSM. 15. En 1969, las televisoras cedieron al gobierno el 12.5% de su tiempo de transmisión. El 31 de diciembre de 1968, el gobierno mexicano alarmó a los empresarios de televisión privados al decretar un impuesto del 25% sobre los ingresos de las empresas de televisión, un brutal incremento de 20 veces respecto al gravamen de solo 1.25% que regía desde el año 1961. Azcárraga Milmo movilizó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión contra la medida gubernamental, amenazando con abandonar el negocio y generar una crisis en la industria de televisión y en la publicitaria. Los diputados Ignacio Santibáñez y Guillermo Morales Blucherkron, concesionarios de emisoras de radio, lograron revertir la medida. Sin embargo, se llegó a un acuerdo que desde el 1 de enero de 1969, las televisoras cederían al Estado mexicano el 12.5% de su tiempo de transmisión, que fue quizás el verdadero objetivo del gobierno de Díaz Ordaz cuando lanzó la medida impositiva. 16. La Copa Mundial México 1970 le produjo jugosas ganancias a Azcárraga Milmo. En 1969, Azcárraga Milmo obtuvo la concesión de Cablevisión, convirtiéndose en pionero de la televisión por cable en México, aunque el servicio ya existía en ciudades fronterizas con Estados Unidos. El Campeonato Mundial de Fútbol México 1970 fue muy lucrativo para Azcárraga Milmo, especialmente por los partidos disputados en el Estadio Azteca y por la colocación, por primera vez en el país, de pantallas gigantes en recintos de gran capacidad, como la Arena México, el Palacio de los Deportes y el Teatro Insurgentes, además de otros puntos en Nueva York. También se lucró vendiendo los derechos de transmisión de los partidos a otros países de América Latina y Europa. 17. Convirtió el noticiero 24 horas en un hábil instrumento de comunicación al servicio de los gobiernos del PRI. En septiembre de 1970, el Canal 2 lanzó el noticiario 24 horas, que se convirtió en herramienta comunicacional del gobierno y el PRI, bajo la dirección general de Miguel Alemán Jr. y la conducción del creativo periodista Jacobus Sabludowsky. Sobre este comunicador, Claudia Fernández y Andrew Paxman dicen en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga Milmo y su Imperio Televisa. Prácticamente definía que era noticia en México y también que no lo era. El hombre de los anteojos cuadrados, de la sobria corbata negra y los pesados audífonos sobre sus orejas, la quinta esencia de los noticieros en México, se dedicaría a moldear la voz y la forma de las noticias que recibirían los mexicanos durante los siguientes 28 años. Siempre al servicio de dos jefes, Azcárraga Milmo y el presidente de la república. 18. Amplió sus intereses empresariales gracias a su entente con los gobiernos del PRI. Gracias a su entendimiento mediático con el gobierno, Azcárraga Milmo amplió sus intereses hacia otras actividades, especialmente relacionadas con la industria del entretenimiento en países latinoamericanos y lugares estadounidenses con alta presencia de mexicanos. El monopolio de los Azcárraga coexistió con varios en los sectores de la aviación comercial, alimentos y bebidas, farmacia y otros, pero el grupo mediático tenía la importancia crucial de que permitía moldear y controlar la comunicación en un país con una población mayoritariamente pobre y con baja instrucción, que la hacía presa fácil de los mensajes diseñados por expertos en temas comunicacionales. 19. Se convirtió en el empresario con mayor poder político en México y en el modelador de la sociedad mexicana. Con el rápido desarrollo e implantación de la televisión en México y la progresiva transformación de la política en una actividad básicamente mediática, Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el empresario con mayor poder político en la historia del país. Su poder no provino sólo de las noticias que consumían o ignoraban los mexicanos. Dada la potencia de la televisión como herramienta cultural general, Azcárraga Milmo modeló a la sociedad en sus conductas y aspiraciones, incluso en su lenguaje cotidiano, y estableció patrones de consumo. En su libro Los nervios de la cultura nacional en la puerta del siglo XXI, Javier Esternoy afirma que el Estado mexicano perdió la capacidad de conducción moral de nuestra sociedad, y el hombre al volante pasó a ser Emilio Azcárraga Milmo. Número 20. La competencia de televisión independiente de México puso en apretos a TSM. Las cosas empezaron a cambiar cuando TSM debió enfrentar el éxito de audiencia de programas de concursos de estaciones de la competencia, como Juan Pirulero, y Sábados de la Fortuna, de los canales 4 y 5. Estos programas de dudosa calidad pero elevada sintonía motivaron a grandes anunciantes, como Procter & Gamble, a comprar espacio, rompiendo el monopolio publicitario de TSM. La competencia dejó pocas ganancias o pérdidas para todos los involucrados en el negocio televisivo, y Azcárraga Milmo empezó a pensar que era impostergable una nueva reorganización empresarial que restableciera los beneficios monopólicos. Aunque su anciano padre no compartía su estrategia, Azcárraga Milmo inició conversaciones secretas con Bernardo Garzasada, propietario de televisión independiente de México, TSM, para reordenar el sector de la televisión mediante una fusión. Número 21. Televisa fue lanzada en enero de 1973. Se afirma que Azcárraga Milmo y Garzasada decidieron la fusión de sus empresas el 24 de septiembre del año 1972 en el Panteón Español, durante el sepelio de Emilio Azcárraga Vidaurreta. La fusión era claramente perjudicial para México por la monopolización de un sector con una incipiente apertura a la competencia, pero tras un intenso cabildeo de Azcárraga Milmo y Alemán Junior, el gobierno de Luis Echeverría la aprobó. El 8 de enero de 1973 inició operaciones Televisión vía satélite SA Televisa, la televisora más grande de Latinoamérica, con un capital accionario repartido entre TSM y TIM, con 75% y 25% respectivamente. Emilio Azcárraga Milmo asumió como presidente, siempre con su estilo autoritario que le mereció el apodo de El Tigre, a pesar de que ya no era dueño absoluto. 22. Azcárraga Milmo montó el primer encuentro mundial de la comunicación en 1974. La nueva Televisa conservó viejas prácticas, estaba prohibido criticar a la iglesia, al ejército y al presidente de la república, y los artistas entraban en una lista negra con solo coquetear con la competencia. En 1974, el Tigre Azcárraga se dio un baño de responsabilidad mediática internacional, organizando en Acapulco el primer encuentro mundial de la comunicación, al que asistieron personajes del mundo intelectual como Humberto Eco, John Kenneth Garabait y Marshall McLuhan, y artistas como Lisa Minelli. Respondiendo a las críticas por la baja calidad de la televisión comercial, Televisa inició en el rodaje de algunas telenovelas con un perfil más educativo, entre las que destacaron Ven Conmigo, Acompáñame y Caminemos, emitidas entre 1975 y 1982. 23. Realizó una amplia diversificación de Televisa Con Televisa a la cima como proveedora de entretenimiento para las masas, el presidente José López Portillo nombró a Azcárraga Milmo como su asesor de imagen. Ninguno de los dos pareció advertir la contradicción entre la función de máximo responsable político de uno y la de principal formador de opinión del otro. Se perpetuaba la vieja tradición mexicana de otorgar favores y distinciones a los empresarios a cambio de lealtad política. A finales de la década de 1970, el gobierno era el principal anunciante de Televisa y Azcárraga Milmo estaba diversificándose hacia el cine con Televicine, hacia la industria editorial y los centros nocturnos para promover a sus artistas, y hacia los bienes raíces. Televisa era dueña de 47 empresas, incluyendo una de Jets Ejecutivos. 24. Televisa se vio menos afectada por otras empresas por la crisis de los años 80. Dos días antes de finalizar el sexenio de López Portillo en 1982, Azcárraga Milmo recibió 95 concesiones para Televisión de Provincia S.A., filial de Televisa, aunque el nuevo presidente Miguel de la Madrid la redujo a 75. Con el apoyo del PRI neutralizó las voces que pedían la estatización de Televisa e hizo un guiño al mundo intelectual dedicando el Canal 8 solo a temas culturales y sin anuncios comerciales, logrando la participación de prestigiosos referentes como Octavio Paz. Gracias a su influencia política, Azcárraga Milmo pudo retrasar cuatro años la entrada de Multivisión, competencia de Cablevisión. Aprovechando su condición cuasi monopólica, Televisa pudo navegar mejor que otras compañías durante la crisis económica de los primeros años de la década de 1980. Número 25. Dejó temporalmente la presidencia de Televisa en 1986. En 1985, Raúl Trejo del Arbre coordinó el libro Televisa, El quinto poder, donde la corporación mediática es señalada como una de las fuentes de influencia ideológica y política mejor consolidadas en la sociedad mexicana de nuestros días. Durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985, Televisa atenuó la ola de crítica sufrida por el gobierno por su deficiente actuación durante la catástrofe, llamando a la Unidad Nacional a las puertas de la Copa Mundial de 1986. En 1986, el tigre Azcárraga ya había sufrido tres infartos y dejó la presidencia de Televisa durante una temporada en manos de Miguel Alemán Jr., viajando a Estados Unidos con el argumento de que iba a seguir más de cerca sus negocios estadounidenses. Número 26. Recurría a todo lo que fuera necesario para respaldar al PRI. Azcárraga Milmo retornó a la dirección de Televisa en junio de 1987 y comenzó a emitir de nuevo el noticiero 24 horas, que había sido suspendido por Alemán ante las fuertes críticas por su parcialidad política. Durante las elecciones federales de 1988, Televisa no sólo se parcializó abiertamente por Carlos Salinas de Gortari, sino que se atrevió a atacar al mítico Lázaro Cárdenas, padre de Coctemoc, el adversario del candidato del PRI. Durante ese impas, Sabludowsky abrió una edición de 24 horas, presentando a dos presuntos hijos extramatrimoniales de Lázaro Cárdenas, que manifestaban su apoyo al PRI. A raíz de la caída del muro de Berlín, Azcárraga Milmo lanzó el programa Encuentro Vuelta, la experiencia de la libertad, pero se llevó el disgusto de que en una de sus ediciones, el peruano Mario Vargas Llosa calificó a los gobiernos del PRI de dictadura perfecta. 27. México es un país de jodidos. Es la frase que lo identifica. En 1993, Azcárraga Milmo encabezó la lista de Forbes de los latinoamericanos más ricos, y ese mismo año pronunció en un acto público una de sus frases más conocidas. «México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil». Desde entonces, la expresión «México es un país de jodidos» es el principal símbolo de identidad del tigre Azcárraga. El mismo año se unió al español Plácido Domingo en el proyecto Operalia para popularizar la ópera. Las reformas a las leyes electorales obligaron a Televisa a moderar su parcialidad hacia el PRI, y en 1994 presentó el primer debate televisado entre candidatos de diferentes partidos. 28. A mediados de la década de 1990, TV Azteca empezó a perfilarse como futuro competidor de Televisa. A mediados de los años 1990, la crisis económica mantenía a la baja las acciones de Televisa y los problemas financieros afloraron, por lo que la compañía detuvo su expansión y dejó de ser la mayor televisora de Latinoamérica. TV Azteca, que había sido privatizada en favor de Ricardo Salinas Plego, por intermedio de Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente, comenzó a producir programas nacionales y a comprar programación extranjera, que elevaron su sintonía mientras flexibilizaba las ventas de publicidad. Aunque todavía no era una amenaza seria para Televisa, no podía ignorarse como competidor. Azcárraga Milmo vendió el 49% de las acciones de cablevisión a Telmex y comenzó una guerra contra multivisión por el mercado capitalino. 29. En 1997, Televisa concentraba el 87% del gasto publicitario en televisión en México. A finales de 1996, Televisa participó en el lanzamiento de Sky Latin America, un sistema de televisión satelital en sociedad con Rupert Murdoch y el brasileño Roberto Ireneu Marinho, pero la televisora mexicana solo controlaba la plataforma para México. Aunque había perdido algo de su poder, en 1997, Televisa era dueña de 240 concesiones y tenía afiliadas a 37 estaciones independientes, concentrando el 87% del gasto publicitario. Además, era propietaria de la mitad de la empresa satelital PanamSat y del 51% de cablevisión y tenía ramificaciones en la industria radiofónica y en la industria editorial, así como en el sector televisivo de Estados Unidos mediante Univision. 30. Azcárraga Milmo tuvo que enfrentar los problemas financieros de Televisa ya con su salud deteriorada. A pesar de estas magnitudes impresionantes, Televisa había cerrado 1996 con una pérdida neta de casi 600 millones de pesos mexicanos, mientras que sus acciones y su sintonía evolucionaban a la baja. La guerra encubierta que sostenía con TV Azteca por la audiencia y los anuncios publicitarios se hizo más patente y Azcárraga Milmo, ya con su salud mermada y presionado por Wall Street, tuvo que dedicar sus últimos meses de vida a los problemas de Televisa. Padecía de un melanoma y de fuertes dolores de cabeza y aún así logró cerrar algunos negocios en España, aunque fracasó en obtener los derechos del fútbol español. 31. En sus últimos meses de vida, percibió el cambio político al que se dirigía a México. Presintiendo que el final se acercaba, Azcárraga Milmo le pidió ayuda al presidente Ernesto Zedillo para que sus deudas no impidieran que su hijo, Emilio Azcárraga Yan, heredara el control de Televisa, en la que se cree que fue su última intervención como gestor político. Zedillo instruyó a la Comisión Nacional Bancaria para que propiciara la renegociación de las deudas con los bancos acreedores. Pero seguramente gracias al alfalto político que había desarrollado a lo largo de varias décadas, el tigre Azcárraga percibió los vientos de cambio que soplaban en la política mexicana e inició acercamientos con el influyente dirigente del PAN, Carlos Castillo Peraza, y con Andrés Manuel López Obrador. 32. Tenía fama de mujeriego. Al margen de sus cuatro matrimonios, Emilio Azcárraga Milmo tuvo unas cuantas aventuras amorosas. A los 22 años sostuvo una relación sentimental con Silvia Pinal, cuando la célebre actriz, entonces de 21 años, comenzaba su carrera. El romance duró cuatro años y después quedó en una amistad duradera. La relación terminó sorpresivamente cuando Azcárraga Milmo le dijo a la actriz que tenía planes para casarse con la francesa Pamela de Sormont. «Era guapo, fuerte, varonil y me quería mucho. Nos quisimos mucho y hasta el último día de su vida estuve ahí con él», dijo Pinal en una entrevista en el programa Hoy, en 2019. Número 33. Emilio Azcárraga Milmo murió en el mar. El 14 de enero de 1997, en una edición de 24 horas, por videoconferencia conducida por Jacobo Zabrudowski, Azcárraga Milmo anunció que su hijo lo reemplazaría al frente de Televisa. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997. A los 66 años, a bordo de su yate Eco, en aguas estadounidenses, cerca de Miami, y sus cenizas fueron depositadas dos días después en la Basílica de Guadalupe. Un honor para quien había dicho, «Yo no soy cristiano, sino guadalupano». José Agustín escribió en el periódico La Jornada, deformó la identidad nacional, impulsó estereotipos, exprimió los mitos populares, propició el autoritarismo y la prepotencia, alentó el machismo, el sexismo, el racismo y el analfabetismo funcional, fomentó ideales de una materialidad elemental, pero sobre todas las cosas, se esforzó por manipular al público para que fuera menor de edad ad eternum. 34. Le gustaban las chicas del clima y las reinas de belleza. Se afirma que el matrimonio de Azcárraga Milmo con Nadine Yan, madre de su único hijo varón y heredero de Televisa, terminó por los constantes devaneos amorosos del magnate televisivo con otras mujeres. La señalada por la ruptura de esta unión fue Paola Cusi, una joven de dos décadas menor que Azcárraga Milmo, que era chica del clima y anunciadora de horóscopos en 24 horas. Se casaron en 1972 y se divorciaron en 1987. Esta relación fue la más duradera del empresario, aunque terminó sin hijos. Después de separarse de Cusi, el tigre Azcárraga inició una relación con Adriana Abascal, Miss México 1988 y quinto lugar en el Miss Universo de 1989. Estuvieron casados desde 1990 hasta la muerte del magnate, y una de las herencias de la viuda fue el yate Eco, en el que murió el tigre, que luego vendió al fundador de Oracle, Larry Ellison. 35. Emilio Azcárraga Yan dio continuidad al imperio Televisa. Emilio Azcárraga Yan nació en Ciudad de México el 22 de febrero de 1968 como fruto del tercer matrimonio de su padre con Nadine Yan. Conservando la tradición familiar, Emilio Azcárraga Yan tuvo una difícil relación en su juventud con su padre Emilio Azcárraga Milmo, al igual que éste la había tenido con el suyo, Emilio Azcárraga Vida Orreta. Sin embargo, las circunstancias lo obligaron a ponerse al frente de Televisa a los 29 años, en 1997, cuando murió su padre. En 2011, Forbes estimaba su fortuna en 2.000 millones de dólares y en 2017 dejó la dirección general de Televisa, pasando a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Administración. Los tiempos han cambiado bastante desde la erupción de Emilio Azcárraga Milmo como principal poder mediático de México y forjador de su opinión pública, pero la influencia de este personaje aún es patente en la sociedad mexicana, más de medio siglo después de su muerte. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 35 cosas de la vida del tigre Azcárraga, Emilio Azcárraga Milmo, sus amantes y cómo creó Televisa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.